¡Suscríbete al canal! 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 Empezará, no habrá final, cada sentido nos hará vibrar Y solo así, así será, cada recuerdo nos hará llegar Mujer del fuego en la oscuridad, solo deseo ser tu palpitar Abre las alas, vamos a encontrar, ese lugar que nos hará soñar Mujer del fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad Y en el silencio solo escuchará, a nuestra sombra, a nuestro respirar Sin hablar, la verdad, la pasión siempre nos llevará Quien es tu metal para estar, para amar en un beso y solo pensar Mujer del fuego en la oscuridad, solo deseo ser tu palpitar Abre las alas, vamos a encontrar, ese lugar que nos hará soñar Mujer del fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad Y en el silencio solo escuchará, a nuestra sombra, a nuestro respirar Mujer del fuego en la oscuridad, solo deseo ser tu palpitar Abre las alas, vamos a encontrar, ese lugar que nos hará soñar Bienvenido ¿Cómo estás Manu? ¿Se escucha ahí? ¿O corremos ahí? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó bien? Vamos a ponerme para allá, ahí, así los vemos bien Sebastián León, por primera vez en Soy Mar Que está rey fuerte, el aplauso, son dos grandes artistas Muchísimas gracias Gracias a vos también, por la invitación Fíjense porque no chequeamos todos los micrófonos Hola, hola, hola Nos trae a Rosita, pobre Pero pasamos Auspecia en este bloque, Rosita, con los chicos Sola en los bares, espectáculos, cine, teatro TV Rock Nacional Libros y reflexiones ¿Por dónde? Por FM 106.5 Todos los jueves a partir de las 17 a 19 horas Muy bien, Sola en los bares, que tiene cine, teatro, espectáculos Con mi amiga, ¿quién? Karin González ¿Tú ya también, no? ¿Usted la conoce? Por supuesto Muy bien, Rosita ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Estoy muy cómoda ¿No me dijiste cómo estoy lukeado? Estás hermoso Usted quería que me ponga saco, ¿no? Sí, quería un saco, más esporte Pero a usted le gusta así, ¿no? Más informal La próxima me vengo en bola Sí ¿Ahora que viene el verano? Claro, absolutamente Muy bien Muchísimas gracias, chicos Bueno, ¿cómo? A ver ¿Cómo la pasaron el espectáculo del mismo rumbo? Contame todo, Víctor Genial La verdad, fue una noche incomparable Una noche mágica Sí, sí, sí Fue realmente muy, muy lindo Un público encantador La sala colmada Sinceramente fue un público de estos que acompañan Y que quieren más y piden más Y se quedaron con ganas Sí, sí, sí Se quedaron con ganas Absolutamente Es más Nos pedían más Y la verdad que el show había terminado No teníamos más No había más ¿Qué pasó? Hicimos dos vices Cerró Lvambalinas Cerró Lvambalinas Bueno, parece que es uno de los tantos teatros que están con problemas Y bueno, lamentablemente tuvieron que cerrar Ah, qué bueno Nosotros fuimos el último show que hubo Qué lástima, ¿no? Lamentablemente sí ¿Por qué un mismo rumbo? Contaron, porque la gente pregunta, ¿viste? Bueno A ver Mirá Un mismo rumbo Nosotros nos conocimos mediante la red social tan famosa Facebook Sí Ah, qué bueno Y bueno, cada uno Por ejemplo, él es de otra época y yo soy de otra época ¿Quiere decir que es más viejo? No, más viejo no Siempre quiere poner un poquito el público Tiene más trayectoria Claro Tiene más trayectoria, más experiencia Y sabe muchísimas más cosas que yo no sé Y bueno Y nos unimos Y bueno, decidimos ponerle mismo rumbo a esto que Los dos vamos a un mismo rumbo Nos gusta cantar, ¿viste? Claro Y amamos la música Absolutamente Y esto que cuesta, ¿viste? Porque estamos en una época bastante difícil Entonces, bueno, hay que Pero sí, sala llena Yo fui ese día, estaban los chicos Sí, gracias Manu por estar No me digas Tengo una sorpresa Sorpresa Sí Yo quiero que miren el monitor Y la señora Tamara ponga un backstage A ver A que yo me fico a las camaritas del backstage ¿Está? A ver, qué pasó Mientras van buscando el back A ver qué vemos Y las cámaras de Soy Marques Se meten en todos lados Hay poca luz Pero no importa nada, ¿viste? Qué bueno Qué bueno Realmente va a ser una sorpresa Sí Como la gente se quedó con ganas ¿Se quedó con ganas? Se quedó con ganas Seguramente Va a haber otra ¿Vos querés contar la primicia ahora? La primicia Bueno, tenemos una primicia Pero todavía no la vamos a contar ¿Qué desencontrar? Todavía no En realidad Se trata de Mirá, mirá el monitor Nosotros vamos hablando encima igual Ahí son detrás de escena Uy, sí Me acuerdo ¿Ves quién está ahí? Eli González Que le mandamos un beso a Eli Y a Martín Alejandro Que son dos genios Eli y Martín Alejandro Dos amigos del alma Lo que importa es que se vea algo Detrás de Bambalina Sí, son ellos Eli y que vino Me ayudaron con la camarita Porque yo estaba solito Ellos son muy famosos en La Plata Sí Ahí están los chicos La rompen allá en La Plata Eso fue después del show de ustedes chicas Claro, cuando terminó Estábamos atrás En los camarines ¿Me mostraste con poca ropa? ¿Me mostraste con poca ropa? No, no, estaban los dos vestidos No sé si a vos Yo creo que venga la bailarina de ahora Yo me estoy agarrando No sé qué por ella La bailarina, mirá Ahí está Nayua, Nayua Fayad Una gran amiga Tiene que venir Una amiga Árabe Sí, encantado Cuando guste Seguramente le va a encantar la idea Mirá vos las cámaras de Soy Márquez ¿Están ellos? Ahí están Por ahí atrás de Martín Alejandro Está Eli Sí, sí, sí Ahora van Seguramente Hay las sombras Porque hay poca luz Eso estamos hablando Que hay poca luz Pero no importa No importa nada Ahora las camaritas de Soy Márquez Se van a desplazar por distintos lados Maravilloso Maravilloso Muy linda sorpresa Muy bien Ahí están ustedes Y vos te sorprendiste Porque no te la esperabas No, para nada Yo no cuido de estas vos Sebastián Hola, hola Claro, no imaginé Que ibas a aparecer con tu cámara No, no, no No imaginamos Pero bueno, está muy bueno Gracias, gracias por la sorpresa Sebastián Sebastián León Sebastián con H Sebastián con H Por eso todos tenemos el cosa ¿Viste? En el video, ¿grás? ¿Qué cosa? Con H Le faltó la H Porque vos te pusiste Es así Sí, es artísticamente Sí, porque bueno Quería salir un poco De Sebastián Común Le puse TH Y este Bueno, me cambié ahí el Ahora te lo cambiamos No hay problema Sebastián León Me gusta más Claro, pero quedó un toque ¿Viste? Distinguido Un poco más Mucho más personalidad Creo yo Bueno, yo quiero decirle Que el show fue espectacular Se llevó muy bien Muy bien Tendríamos que hacer una cena show Señor Guti ¿No se escucha? Sí, sale, sale Quédense tranquilo El señor Guti Vamos a hacer una cena show Y pueden ir a dónde ¿En dónde podemos hacer la cena show? ¿En Aruba? En Aruba ¿Dónde queda? Queda en Avenida Presidente Perón 261 Ex-GAona Ramos Mejía Muy bien 261 lugar Maravilloso Que bien Donde todos los jueves Un rato antes de bolichar a la noche A las 12 de la noche Nos vamos a hacer una cena show Así es ¿Por qué más que hacer el show? Maravilloso Maravilloso Que empezaste A ver ¿Eh? Te ocurre todo al aire como Tinelli Y yo soy así Viste que va El rating sube Y Tinelli Y acá también Buen rating Muy Gracias a la ¿A dónde tiene que contactarse la gente? Todos los entretelones de Soy Márquez En Instagram Soy.Márquez Por Twitter Arroba Soy Márquez TV Muy bien Y en Facebook Soy Márquez TvClipDigital.com.ar Muy bien Maravilloso Pero si no me olvido de todo Una voz hermosa Hermosísima Una voz hermosa Está timidota No, no estoy tímida Mirá Hay un saludo de Ofelia de Quilmes Ofelia Ofelia de Quilmes Te está saludando Manuel Le encanta el programa Como está saliendo Muchísimas gracias Ofelia Te mandamos un beso grande Espero que bueno Que ahora va a ser un tema más Por supuesto Pero ahora no Ahora quiero que me cuentes vos ¿Cómo empezaste? Porque ya conozco Nene te vi con Mirta Alegrana Ahora charlamos de esto Sí, sí, sí Claro Grosso Viste que es groso ¿Cuándo arrancaste? ¿Por qué deciste cantar? A ver Mirá Yo canté Desde chiquito Desde chiquito Siempre Me acuerdo Una anécdota Que yo siempre cuento Pero sos chiquito Nene Cuarto No te voy a preguntar nada Claro, pero cuando todos Te decimos de chiquito Mirá 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 Las chicas Están todas babosas Claro De chiquito De chiquito No sé, me comentaron que eras como un Luis Miguel Viste de acá No, no, bueno, sí O sea, uno empieza a cantar canciones de Luis Miguel De Cristian Castro Claro, muchos covers Y bueno, yo voy siguiendo eso Pero Entonces empezaste de chiquitito ¿Y qué te digo? ¿En la familia de artistas o no? Mi papá, sí, cantante Mi abuelo cantante O sea, lo llevo en la sangre Sí, lo llevo en la sangre Y desde chiquito Siempre era una anécdota Que yo estaba Yo me bañaba Mi abuela me bañaba Sí Y yo agarraba y le cantaba Había un tema de Luis Miguel Que se llama Isabel Mi abuela se llama Isabel Ah, mirá Isabel Sí, sí, me acuerdo Venía de mis sueños Y yo le cantaba a ella Y bueno Era un juego La abuela chocha Era un juego al principio Era un juego que se transformó Después en una profesión Me lo empecé a tomar en serio Y bueno Fiestas, cumpleaños, casamientos Y así no No paraste más No paro ¿Tu contacto cuál es? ¿Aprovechó ahora o nunca? Dijo el otro Sebastián León Sebastián así como está anotado En el graph Sebastián León con H Ahí abajo, mirá Exactamente Y este Sebastián León Muy bien A mí me contactan ahí en Facebook Y bueno Podemos hacer Mismo rumbo O por separado Sí, claro Y a vos también Por supuesto También tengo Yo tengo Mi página web www.victorrey.com.ar Muy bien Y bueno También Por supuesto Pueden contactarme A través del Face Víctor Rey Víctor Rey También Simplemente Muy bien Muy bien Entonces Ahí nos van a encontrar Hoy en día Yo le digo a la gente El Facebook es Yo también Todo Todo nace el Face Exactamente Llaman por el Face Sí, sí, la verdad que Bueno, los chicos de Aruba Me llamaron porque me dieron el Face O sea, vieron el programa Nos ayuda mucho Muchísimo Y a promocionar los shows Y a promocionar los shows y todo Nos ayuda Seguro Bueno, fíjate que con toda la promo De tu programa hoy Ha sido impresionante Las visualizaciones La fanpage La gente que quiera poner un me gusta Pongan, ¿no? Por supuesto Así es ¿Cuál es la fanpage? El fanpage es Soy Márquez TvClipDigital.com.ar Muy bien Maravilloso Vos sabés que yo siempre a la gente le digo Y se lo digo realmente con todo respeto Con todo el amor del mundo Y con todo el cariño Un me gusta para los artistas es un aplauso ¿Sabés? Mirá que simple Mirá que simple Porque hay gente que pasa por nuestras páginas Por nuestras cosas Nuestros videos Y no agrega nada Y parecería que no pasó nada Que no lo dé O que no le interesa Cuando le importa Pero la verdad que Está bueno que sepan que para nosotros Es un aplauso Y eso lo estimula Un me gusta Nosotros nos pone muy felices Y muy contentos Absolutamente Quiere decir que por lo menos Miraron un segundo nuestro Lo que hacemos Ahora seguimos charlando Chicos, tengo que pasar Y les cuento que estuve viendo Una obra de teatro fantástica Y la semana que viene Vamos a tener a Jesús Gómez Con parte del elenco Quiero brindarle un aplauso A Flores sobre Lorín Que el título es fuerte Ya lo sé Pero un elenco Una obra de la época Del proceso militar Con actores como Por ejemplo Patricia Becker Juan González Jorge Noguera Eduardo Rafa Cristian Chapi Carlos Donigian Renzo Son difíciles los apellidos Perdón José Álex Mavale Gerardo Mel Sebastián De Marco De Alejandro Modarelli Y con dirección De Jesús Gómez Una obra impresionante Se llama Flores sobre Lorín Altamente recomendable Altamente recomendable Nos van a estar La semana que viene Nos vienen a traer Parte del elenco Viene el autor El director Y va a estar Patricia Ramírez Cantando temas Alusivo a lo que es La obra de teatro Ahora A las 21 Ya comienza El diablo en el conventillo Con dirección de Ruth Nowens En la manzana de las luces En Perú ¿Te acordás vos? No, no se acuerda nada 272 Pero a vos te gustó ¿No Rosita? Me gustó Fui dos veces a verla Yo sé que estaba En la manzana de las luces Pero bueno Yo voy sola ¿Te comenté que fui al corso? ¿Fuiste? Sí, fui a ver una obra Fantástica Fantástica Con Maya Mar Abrodó Sabrina Agulino Sara Valero Selber Todos apellidos divinos Para mí Roberto Giovanetti Laura Palmucci Carlos Donigian Que va a estar el sábado que viene Una obra fantástica Fantástica Con también dirección De Jesús Gómez Un libro de Manuel Cruz Una obra que les cuento Yo como actor Me ha dejado Mudo Es una clase maestra La fueron a ver Este, no sé Desde China Zorrilla Todos Todos La fueron a ver esta obra Una obra maravillosa Fuimos con Hernán Aguilar Porque Guti no podía Estaba haciendo reuniones De Aruba Esto es entonces Es que es altamente recomendable Así chicos Este Ustedes se van preparando Vamos a hacer otro tema Que la gente los quiere escuchar ¿No? Para cerrar bien arriba Bien Mientras vamos Vamos haciendo cosas ¿Qué tenemos? ¿Qué nos picia esto? Aruba Por supuesto Los jueves a partir de las 12 horas Muy bien En la avenida Presidente Perón 261 Hasta las 2 de la mañana Sigue siendo frío ¿No? Así es Hasta las 2 de la mañana Repetimos la dirección Avenida Presidente Perón 261 Ex Ladaona Ramos Mejía Ramos Mejía Muy bien Y ya están preparados En el nuevo musical Y ahora nos van a hacer Un tema Rosita Que a ustedes en su casa La van a disfrutar Lo deleitaba mucho Y lo cantaba muy bien Estela Raval Y una novela Con el mismo nombre Que fue un exitazo En Telefe Así que ellos nos van a cantar ¡Resistiré! Sebastián León Y Víctor Rey ¡Vamos! ¡Vamos bien arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Cuando pierda todas Las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren Las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo Del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen Los recuerdos Y me pongan Contra la pared Resistiré Erguido Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el junto Que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos ¡Vamos! Resistiré 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 No se escucha las palmas Del estudio ¡Va! Palma Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi amor Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dola Pero siempre sin pie resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en medazos Resistiré, resistiré ¡Vamos, la última! ¡Vamos! ¡Vamos, la última! ¡Vamos, la última! ¡Vamos, la última! Una vez más ¡Resistiré! Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, 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 resistiré. Y una hora cuarenta aproximadamente. La gente se levantaba, aplaudía, cantaba, ¿viste? Y se quedaron con ganas. Se quedaron con ganas. Sabés que sí. Y eso fue el propulsor justamente por el cual nos empeñamos en una nueva producción. Dale, contame. Y esa era la primicia que te había prometido. Ah, buenísimo. Sábado 22 de noviembre en el Auditorio Sendas. En Palermo. En Palermo, en la calle Bulnes, 1935. Exactamente. 1935, Bulnes. Exactamente. Bulnes, entre Gorriti y... Un Auditorio espectacular. Sí, sí, lo vi las fotos, pueden chusmear en el Facebook de Víctor Rey. Muy bueno, muy bueno. Así que todo... Así que ya, bueno, es un sueño más a cumplir. Los queremos a todos ahí. Claro, por favor. A usted, Marqués, también, va a estar ahí. Sí, obviamente. Están todos invitados. Buenísimo. Las chicas no me prendieron la luz, la luz de la cabra. Prendé la luz de la cabra. Hubo musical y no prendieron. Lo bronceó un poco también. ¡Verdela! Algo es algo. Algo faltaba, ¿viste? ¿Qué pasó? A ver, decime. Nos envió un saludo a Olga, del barrio de Buedo. Dice que le gustó el dúo. ¿Le gustó? Le encantó. Bueno, muchísimas gracias. De Buedo. Olga de Buedo. Te esperamos, Olga, en el Auditorio Sendas. Vos te me corres para atrás. Él le tiene miedo a la tele, ¿viste? No es bicho de televisión. Vos tenés que... Acá está el Soy Mar. Vos quedate ahí. Acá está la S de Sebastián. Así salen más lindos. Claro, también. Viste, yo te alusivo. Ahí está. Muchísimas gracias. ¿Viste? De verdad que vos cuidas mucho a los artistas, además de convocarnos. Y de ayudarnos. Tenés un gran espíritu de generosidad. Sos muy solidario y eso te lo agradezco muchísimo. A mí me gusta que se luzcan, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y tenemos... Muchas gracias. ¿Cómo se llama la productora que está detrás? Sandra de Abriela Corbalán. Sandra, la agradecemos. Y estuvo mirando un par de los ponchazos de té. Exacto. No sabe, sabe. Yo enseguida me doy cuenta, si sabe. Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. Tenés que volver, ¿no? ¿Querés venir a trabajar conmigo? Ah, ¿viste? Bien, bien, Sandra. Bien, muy bien. No te comprometo al aire, porque no me gusta eso. Pero la cuestión que vos veas cómo es la onda, ¿viste? Así que hoy tenemos en la operación técnica también bienvenida. Le damos a Karina. Karina, me abandonaste que en la primera temporada nunca estuviste. ¿Te gusta? ¿Viste qué lindo sale? Ella, fiel, fiel al de al... ¿Cómo le va, señor, a usted? Bienvenido. Siempre hay público, ¿viste? Acá nunca me dejanza. Mucho público. Eso es lindo. Significa que la convocatoria es importante. ¿Cómo se va a llamar el espectáculo que van a presentar? Vamos a continuar, para no romper la cábala, mismo rumbo. Mismo rumbo. ¿Dónde va a ser? Va a ser el sábado 22 de noviembre, en el Auditorio Sendas, en la calle Bulnes, 1935. Capital Federal. Capital Federal, Palermo. Palermo. Pero muy bien, chicos. Le damos un aplauso que próximamente va a estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Aguante Palermo. Es una muy linda sala. ¿Cuántas localidades son? ¿Cómo? 125. ¿Y las localidades? ¿La quieren decir cuánto va a salir o no? Se puede. ¿Se puede? Sí, claro. Por eso la pregunto, porque la gente después me pregunta. ¿Todavía no la tienen decidida? Prefiero todavía no decir. Todavía no. Pero va a ser muy accesible. De Sebastián León, o de Víctor Rey, o en la fanpage de Soy Márquez. Ahí está, Soy Márquez. Exactamente. Muy bien. Gracias por habernos invitado. No, por favor. Gracias por apoyarnos. Yo quiero escuchar una samba. Yo me quedé enloquecido con la samba. ¿Estaba, no? ¿O no estaba? Estaba, pero... Estaba, la tenemos acá. No hay problema. No hay problema. No, no estaba. ¿Vos no trajiste una pista a mano? ¿O querés cantar? Como siempre... ¿Dame y la buscás? Como siempre estamos preparados. ¿Cómo siempre? Yo quiero que vendan el show. Sí, sí, por supuesto. Pasame. ¿Quién nos auspicia? Aruban, Avenida Presidente Perón 261. Es Gaona Ramos Mejía. Todos los jueves a partir de las 0 horas. Hasta las 2 de la mañana es entrada gratuita. Ahí sé que no te cruces, no te cruces. Hasta las 2 de la mañana, entonces... Es gratuita la entrada. Hay mucha gente en el estudio. Yo les hago todo señas. Es un programa muy famoso. Y qué más tenemos. Si querés hacerte un buen masaje de contracturante, tenés que mandar un mail o buscar en Facebook. ¿Cómo se llama el Facebook? Masoterapia. Siete Poderes, arroba, hotmail.es. Sí, Outlook. Esa palabra, de hotmail.es, le ponen Outlook. ¿Cómo se llama, Masoterapia? Tentra. Ah, no, Masoterapia Tantra. Ahí está. ¿Y qué más? Energética. Ah, muy bien. Energética. ¿Viste? Masoterapia. Tantra energética. Sí, la letra está a medida. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entiendo. ¿Y qué otra cosita más? El Twitter. Si la gente me quiere seguir, ¿en dónde? Soy Marquez TV. Arroba. Arroba. Soy Marquez. Muy bien. Ya Rosita se va a poner en Soy Marquez, ¿no es cierto? Sí, así es. Ya nos vamos a ir poniendo canchera. Sí, por supuesto. Rosita, que es de radio, bueno, tiene que hacer televisión. ¿Cuál? Los chicos están... Ah, vieron que los... Se quedan ahí, ¿eh? A mí me gusta ese plano. A mí me gusta las estrellas. Las estrellas tienen que estar con las estrellas, chicos. Te parece. Sí. Mirá qué letra. Está yo la leo. Claro, de eso se trata. Martín, Alejandro y él siempre me quieren hacer cantar. Por ahí, ¿quién te dice, no? Bueno. Ahora te voy a pasar. Ahora te voy a pasar y cantás conmigo. No, no, no. Bueno, ¿están preparados? ¿Cómo se llama la samba? Samba para olvidar. Hermosa, a mí me encantó. ¿Hice bien o hice mal? Un clásico. Genial. Viste, buscó todo rapidísimo. Bueno, ahí está, ahí te probé, viste. Genial. Corrió por todos lados, agarró y lo querés. Vamos a disfrutar esta samba titulada... Samba para olvidar. Para olvidar. Ahí está. No sé para qué volviste. No sé si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen. No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. ¡Gracias! Solo una pobre canción va vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. ¡Grande! Mi samba vivió conmigo. Parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me encanta el sol. No sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. Llorando, mi amor, llorando. También olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a planear algo, algo vamos a hacer. Quiero brindarles un aplauso a Víctor Rey y a Sebastián de León, que son dos grandes. Muchas gracias. Por tomarse la depresión de... Por tomarse la molestia porque... Muchas gracias. Me cuenta, la gente que no sabe, los estudios están en la boca. ¿A qué se corrió? Va, vengan, vengan. Che, los tres estamos de chaleco. Mirá, no nos pusimos de acuerdo. Así que, bueno, vamos a hacer el mismo rumbo en donde, nene. Vendenos. Auditorio Sendas en la calle Pulnes, 1935, casi esquina Gorriti. 22. Sábado 22. Sábado 22 de... De noviembre. Ah, perdón. De noviembre. Ah, falta. Claro, pero tenemos que vender todas las entradas. Y esta vez vamos a tener una muy buena opción, que no lo voy a decir para no hacer publicidad, pero la gente también va a poder acceder por una de esas posibilidades. ¿Una copa, no? No, 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 que van a poder... Ah, sí, 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 una venta de entradas online. Exactamente. Y bueno, si esa marca quiere, lo tiramos, acá no hay problema. Pero bueno, se lo vamos a preguntar. Y lo va a poder pagar con tarjeta de crédito también. Exactamente. Claro, muy bien. No es porque vaya a salir mucho más caro que siempre. No, no, no. Solo para que la gente pueda... Bueno, la verdad que le damos un aplauso. Muchísimas gracias a la voz de la voz, Rosita. Muchas gracias por tener estos dos grandes. Nosotros los estamos desnudiendo, ¿no? Ya está la cortina musical Víctor Rey, Sebastián León, por la experiencia de haberse molestado en venir a Soy Márquez. Nosotros ahora estamos todos los sábados de 20, 30, 21 horas y unos minutos más. Y después próximamente vamos a tener otro programa de la producción, nosotros avalando todo, Apariencias en TV, que está en el programa de radio. Posiblemente ya estemos al aire, ¿no? Después de Soy Márquez, Apariencias, ¿se viene? Después de Soy Márquez, Apariencias, no todo es lo que parece. Y después, mucho más adelante, el año que viene, sentí un rumrum que Apariencias va a ir a hacer cine. Así es. ¡Opa! Y convocaron a quién, a un tal Márquez. A un tal Márquez. Yo no puedo creer, para el 2015 se viene contado. Bueno, no decimos más nada, les dejamos picando. Nosotros, les voy a mandar un beso muy grande a mi mamá, que te mejores, estás pachucha, pero te me estás portando mal. Y todos los que quieran presenciar, Soy Márquez, manden un mail a nuestra fanpage, pongan un me gusta. ¿Cómo es la fanpage, Rosita? Hola, Maipene. Soy Márquez, TV Clip Lanús, digital.com.ar. Muy bien, Soy Márquez. No importa, no importa nada. La gente pone un clip, busca en Facebook, Soy Márquez. Escúchame, ya no me dicen más, Manuel. No, yo no lo necesito. Me dicen, Soy Márquez por la calle. La señora La Gervascia, la otra día divina en el colectivo, me miraba, me miraba y dice, ¿Sos Márquez? Y sí, Soy Márquez. ¿Qué va a ser, chico? Yo no soy más, Manuel, ya Soy Márquez. No, Sos Márquez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la operación técnica. No se agradecen televisión, pero yo me agradezco igual porque Soy Márquez. Y están pidiendo a la bastarda en Argentina también. Me vuelven loco por Facebook con las cosas que piden. Chicos, está todo saludado. Que pasen una buena semana. Nos vamos a encontrar el sábado que viene. Gracias, Víctor Rey. Gracias, Sebastián Lidado. Que van a estar el 22 de noviembre. ¿Dónde? En el Auditorio Sendas. En el Auditorio Sendas. Eso es. Vamos, todos. Soy Márquez y toda la producción de TV Clip. Chau, hasta la semana que viene. Chau, los quiero. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.